Hola chicos, bienvenidos a Vlogal Dream. Muy buenas noches, es muy raro que estemos grabando un video de noche, pero el día de hoy estamos así como medio conmovidos porque haremos algo muy bonito que es ofrecerle unos alimentos o lo que esté dentro de nuestras posibilidades a unas personas que lo necesitan muchísimo y entonces decidimos de nuestro sueldo comprar algunas cosas necesarias que resuelven un poco, aunque no sea tanto, pero siento que es la primera, bueno es la segunda porque ya en algún momento los ayudamos y ahora queremos ayudar nuevamente a estas personas con lo que se pueda. Y es que este acto no lo hacemos en plan de que, ay sí, ellos ayudan, no sé qué, sino en plan de que de lo poquito que tenemos queremos también ayudar a otros que en este caso los están necesitando un poquito más que nosotros y que son personas que también son cubanos como nosotros y que son allegados a nosotros y les vamos a estar haciendo la visita. Además de contarles esto, queremos destacar que la esencia del video, además de la bondad o como lo quieran llamar es mostrarles estos productos que venden en esta tiendita muy cerca de nuestra casa llamada Vara porque lo hemos hablado varias veces, se nos hace la más barata de todas, el nombre tiene mucho que ver y entonces queremos mostrarles lo que se encuentra acá. No sé si hay muchas, yo la verdad solo he visto dos aquí en Querétaro, digan ustedes ahí los que son de México si hay en abundancia, yo veo muchos Oxxo, muchos Aurrera, pero Vara he visto muy poquitos y la verdad tienen muy buenas ofertas. Y es que en esta tienda encontramos productos que tienen el mismo precio que en otros lugares pero sí hay productos que están mucho más baratos que en otros lugares que les vamos a estar enseñando. Así que acompáñenos hasta el final del video a ver qué les parece. Lo primero que compramos fue aceite porque es algo indispensable para los cubanos sobre todo porque frían mucho, se lo ponen al arroz, a las ensaladas y obviamente teníamos que comprarlo además de que costó solo 20 pesos. También estas pastas en 5.50 se me hacen súper económicas además de que es un alimento muy común allá en Cuba y siento que les va a gustar bastante y también se le agrega el puré por supuesto hay que echarle para que sepa más rico el queso o cualquier otra cosa también el arroz es algo que no puede faltar en la dieta del cubano sin arroz no hay nada. También el cereal para los niños al igual que las gelatinas también el culo con leche todo esto siento que a los niños de ese grupo el que vamos a visitar le va a ser mucha ilusión además de que alimentan yogur es algo muy delicioso y nos gusta a todos y por otro lado las sopitas que son bien económicas esta es con sabor a camarón siento que va a ser algo bastante beneficioso para ellos por el frío y estos calditos cuestan solo 5 pesos y le dan sabor a cualquier comida algo que les quiero decir es que esto en Cuba era bastante difícil de conseguir porque era en MLC y ahora aquí lo tenemos en estos precios al igual que estas galletas dulces este paquete costaba como 4 dólares y aquí por menos de 2 dólares podemos obtenerlo así que imagínense la ilusión que les va a hacer a los niños comer estas confituras porque vienen de un país en donde son muy escasas y en donde es muy difícil conseguir todo en el caso de la gelatina pues no vamos a comprar porque siento que es algo que no alimenta desde mi punto de vista así que seguiremos buscando fíjense aquí hay mantequilla hay quesos pero obviamente el queso tiene que estar para que quede el espagueti bien delicioso les quiero decir que estas galletas cuestan 10 pesos aquí en el Vara pero en otros sitios la hemos visto incluso en el doble 20, 18 y por eso les digo que este sitio es muy económico al igual que este refresco de 5 pesos y bueno así va quedando nuestro carrito con las cositas que hemos comprado y estamos bien ansiosos por entregárselas a estas personas que siento se pondrán bien felices porque aunque no sea tantas cosas les ayudará al menos en estos días y bueno chicos ahora vinimos a la bodega Urrera que tenemos cerca de la casa en la anterior tienda no pudimos hablar prácticamente porque había música ustedes saben me copio y nada aquí también hay opciones muy baratas y también queremos buscar unas cosas que ya no encontramos pero ya casi todo lo tenemos la verdad vean nada más toda esta bolsota de cosas son las que compramos ahí en el bar que de hecho esta bolsa es del bar voy a ver en el área de aquí de salchillas y tal a ver si hay alguna que se nos ajusta el presupuesto para poner a los espacios lógicamente vean de hecho estas en 15 pesos lo que me parecen muy poquitas la verdad estas valen 15 pesos y son 6 salchillas y estas valen 35 el doble de precio más un poquitico y traen mucho más creo que esta va a más negocio y bueno chicos ya estamos en casa y fíjense acá está el comprobante bueno siento que no lo van a poder ver bien porque se ve muy pequeño pero fueron 204 pesos no sé si ven a mí se me hace bastante bien de precio la verdad grande la compra y por aquí fueron como 70 y algo ¿no? 72 no voy a ver el total bueno en la otra tienda que fuimos a la urrera a comprar las cositas que no encontramos en el bar ahí está fueron 72 entonces gastamos en total 276 pesos entre todo esto que les digo no se me hace tanto porque al final del día eso es una cantidad que ganamos nosotros en un día así como o sea si lo dividimos a la mitad yo creo que lo ganamos como en unas horas de trabajo sí claro no es como que sea algo así tan costoso pero siento que a estas personas le vamos a hacer mucho bien y de hecho ahora no les vamos a contar con detalle pero en un futuro sí que sabrán por qué hacemos esto y siento que al final del día lo importante y lo bonito es ayudar y dar una mano y la verdad nos hace mucho bien a nosotros saber que de cierta forma con un granito de arena podemos ayudar a personas que quizás lo puedan necesitar y que es lo que veníamos hablando en el camino que igual en Cuba hacer esto es muy difícil me cuesta tanto trabajo extrapolarlo pero es que es lo que hemos vivido durante muchos años y entonces ayudar a otras personas en Cuba tiene que ser que tengas negocios o familia en el exterior no sé pero con tu salario es muy difícil ayudar a otras personas y bueno vamos a acomodar aquí en la mochila desde lo más grande hasta lo más pequeño para que no haga tanto bulto porque además de estas cositas también llevaremos algunas ropas algunas sábanas cosas que son muy necesarias entonces yo creo que lo más grande es estos ¿no? así como en el fondo las galletitas para los niños yo creo que deberíamos hacer primero el arroz y eso que pensas bueno el arroz también para que no estropeen el arroz aquí está el arroz es fundamental o sea el cubano que no come arroz es porque no es de Cuba o no sé valga la rebondad creo que ahora sí las galletas los espadetes aquí están las pastas que traen bien poquito pero mañana vamos a comer allá entonces vamos a a comprar bastante porque ya seríamos más personas ay miren aquí está el queso se nos olvidó pero lo vamos a meter al frío y en la mañana lo ponemos allá en el otro bolso en la otra cava en la otra bolsa como dicen aquí ahora el cereal yo creo que ha costado ¿no? sí claro el cereal siento que a los niños encima de que es muy nutritivo porque también tenemos unas bolsitas de leche que habíamos comprado hace unos días de hecho las queremos enviar a Cuba en otro video estaremos hablando de eso si finalmente podemos pero bueno ahí vemos ahora vienen estos estos son sopitas ramen que eso se me hace bastante bueno para una comida está para el que le guste paradito ¿no? aquí aquí ha costado porque no da tanto aquí está el puré de tomate y estos calditos de pollo que son para darle el gustito ¿no? y aquí están las bolsitas de leche que vamos a llevar la verdad son bien pequeñas pero las compramos en una muy buena oferta nos salieron a 10 pesos compramos como 10 pesos y la verdad es que aunque no rinda tanto en el sentido que son 2 mil nada más ayuda bastante como quiera que sea también chequen acá llevamos la mitad de esta paqueta de harina para que hagan algo que necesiten no sé todo lo que se pueda dar es válida también llevamos estos vasitos plásticos ahí están y otras cositas más que no son de comer que ahora les estaremos enseñando y vean chicos estas son algunas sábanas cortinas que llevaremos a estas personas porque en la casa en la que están hay condiciones bastante favorables y entonces y hace mucho frío encima tienen que estar abrigados vamos a estar donando inhalando estas cositas y esto es una colchica además de que estas son unas camisas para los hombres unos pantalones una ropita que le puedo hacer también vamos a llevar estos zapatos que siento que servirían estas dos gorras que no las habíamos comprado para un trabajo que tuvimos es una taquería pero como ya no trabajamos ahí pues ni las ocupamos ni las usamos también estos dos cintos y bueno chicos hasta aquí el video de hoy la verdad ha sido un video un tanto diferente porque en primera no están acostumbrados a ver videos así de noche haciendo compras en segunda por los escenarios donde grabamos primero estuvimos ahí en el bar luego fuimos a la horrera luego estamos aquí en nuestra habitación o sea están viendo como mucha locura mucho movimiento pero si lo filmamos todo el mismo día y de hecho fue algo que se nos ocurrió así de pronto en plan de oye vamos a mostrar lo que estamos colaborando y encima vamos a mostrar estos precios asequibles en este tipo de establecimiento llamado bar como ya saben y bueno estamos felices porque siento que este tipo de contenido es del que más le gusta a nuestros suscriptores la verdad nos gustaría que pudieran presenciar también la reacción de las personas cuando le entregamos estos esta ayuda pero por privacidad de ellos preferimos no mostrarlo espero que entiendan porque yo sé que seguro están esperando ese momento también sí y encima siento que en estos momentos en los que das una mano das el aliento es porque la verdad la están pasando mal y no siento que tengan ni el ánimo ni la disposición de acceder a eso porque además les repito lamentablemente estas personas están viviendo en unas condiciones que no son justas y me parece incluso que están en un sitio no habitable en realidad pero los cubanos al final del día estamos expuestos a esta realidad desgraciadamente yo creo que el migrante general cuando llega a un país nuevo está expuesto a pasar trabajo en un principio hasta que ya luego pueda tener las condiciones de ir creciendo poco a poco y la verdad somos bien y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar un gran like suscribirse al canal si aún no están suscritos y activar la campanita de notificaciones les recontamos que ya tenemos activada la membresía con diferentes insignias así que vayan unirse y así apoyan a Blogadrim para que siga haciendo videos y que ya estamos monetizando gracias a ustedes además nos vemos muy pronto bye